El presidente de Venezuela había dicho categóricamente que él no conocía al candidato presidencial del partido verde colombiano, Antanas Mokus. Hugo Chávez dijo que nunca lo había visto en su vida. Pero como nos dice Juan Carlos Aguiar, ya salió el video de los dos juntos. Y otro candidato que fue alcalde de Bogotá. Hace unos días, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, opinando sobre los candidatos presidenciales en Colombia, aseguró que no conoce al exalcalde de Bogotá, Antanas Mokus. Tampoco, ni ese sí verá que jamás lo he visto. Ni lo conozco. No conozco ni sus ideas, ni sus propuestas, ni nada. Sin embargo, estas imágenes desmienten a Chávez, ya que cuando Antanas Mokus era alcalde de Bogotá, el jefe de Estado venezolano se reunió con él. Un hecho que se conoce en medio de la peor campaña sucia en Colombia de los últimos años. En contra del mismo Mokus, han sacado vallas publicitarias que buscan ponerlo en contra del electorado. Se está anunciando propaganda negra, lo cual la anula. Entonces, llamémoslo así, viene el veneno, pero viene empacado junto con el antídoto. Entonces, espero que no los envenenemos. En Colombia, algunos acusan a la campaña de Juan Manuel Santos de patrocinar esta publicidad negativa, luego de tener acercamientos con JJ Rendón, un controvertido experto venezolano en la llamada guerra sucia. Sin embargo, el propio exministro de Defensa ha negado tajantemente tener relación con estrategias de desprestigio. Nosotros lo que estamos diciendo es que no queremos campañas sucias, queremos campañas que se centren en los debates sobre los temas importantes del país. Expertos en estrategia política como Ángel Becasino consideran que al final, el gran perdedor es el proceso democrático o la misma contienda electoral. Porque cuando se ensucia una contienda electoral, mucha gente tiende a abstenerse de votar o vota en blanco o castiga tomándose de esa posición que ven a todos los políticos como parte de una misma cosa sucia, corrupta, negativa, no constructiva. Aunque las campañas negativas nacieron hace varias décadas en Estados Unidos, su uso en Colombia es muy reciente. Incluso hace ocho años, cuando Álvaro Uribe era candidato, algunos rumores sobre antecedentes de su familia fueron usados en su contra para desprestigiarlo. En Bogotá, Colombia, Juan Carlos Aguiar, Univisión.